El más reciente capítulo de La Casa de los Famosos Colombia, la actriz y vagareña Nata Lumaña enfrentó la eliminación tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público. La audiencia se vio confrontada con una difícil elección entre Julián Trujillo, Pantera y Miguel Melfi, quienes también estaban en riesgo de dejar la competencia. Cabe mencionar que Sandra Muñoz logró evitar su eliminación al triunfar en la prueba de salvación, al mostrar su habilidad y determinación en el juego. Su desempeño la tuvo en la competencia por el codiciado premio. Por otro lado, Camilo Díaz, como líder de la semana, tuvo la potestad de salvar a uno de los nominados. En gesto inesperado decidió otorgar la salvación a Juan David Zapata, lo que generó diversos comentarios por sus seguidores. La noche estuvo cargada de emociones y tensiones, mostrando una vez más la intensidad de la competencia en la Casa de los Famosos Colombia. Con cada eliminación, los participantes se enfrentan a la realidad de la competencia, demostrando sus habilidades y estrategias para permanecer en la casa, y alcanzar la victoria final. El programa continúa atrayendo la atención del público, con giros inesperados y momentos llenos de suspensos que mantienen a la audiencia en vilo semana tras semana. Los espectadores esperan con ansias descubrir qué parará el próximo capítulo de esta emocionante competencia. Y además de eso, van a entrar nuevos participantes el 1 de abril. ¿Ustedes qué opinan?